El COVID dejó de ser una preocupación sanitaria en todo el país y los argumentos más importantes son que no tenemos ocupación hospitalaria y no tenemos pacientes entubados. Ese es el principal indicador. Vamos a seguir con todas las normas establecidas, el cuidado, sobre todo el que tiene un factor de riesgo. Hay una política que nunca se ha mencionado y que se los quiero comentar. El mundo biológico tiene un orden matemático y eso nos permite formar algoritmos de cada padecimiento. El algoritmo del COVID es 801552, estadísticamente hablando. Esto ya se cambió porque en este momento esperábamos ya tener muchos casos de problemas de tanto de influenza como de COVID y no sucedió. En este caso creo que van como unas 20 de influenza y de COVID hospitalizado cero. Sí, pero no hay una alerta, no hay una alerta porque lo que más nos impacta a nosotros es la ocupación hospitalaria y eso es lo que nos da la tranquilidad. No tenemos en este momento ninguna situación de emergencia en cuanto a la capacidad hospitalaria. Sí nos obliga a estar alertas, a estar muy atentos, a estar vigilando. ¿Y cuál es la principal acción que se tiene que hacer? La oportunidad. Tienes un problema de tipo respiratorio, no vayas a la farmacia, no te automediques. Puede tener un trasfondo de tipo grave que hay que atender. Entonces, por favor, esta información es importantísima. Mira, en los lugares de mucha convivencia y de alta contagiosidad como son las escuelas, es recomendable pero no obligatorio el uso de cubrebocas. Y es recomendable para los que tienen un problema de tipo respiratorio. Y eso es en general para todos. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Primero, pues que hay un vehículo muy poderoso de transmisión, que son los flujos nasal, ocular y oral, que hay que cuidar. O sea, las ventanas por donde entra y por donde salen los virus es ojos, nariz y boca. Entonces, cuidemos esas áreas, sobre todo si tenemos comorbilidad. Si no hay comorbilidad, vamos a estar en ese 80% que prácticamente no nos mete en conflicto.